He estado por varios días internado en el hospital de San Isidro, aquí de Tocoa, pero vienen ellos solicitando ayuda, por lo menos que sea con el pasaje, porque ya no tienen recursos como para irse para su casa. Pero salieron ya del hospital, amigo. Sí, manito, nosotros pues, buenas tardes, entonces nosotros salimos del hospital, sí, lo dieron de alta, pero el niño prácticamente, como él es enfermo de los pulmones, tenía de la pulmonía, entonces el niño pues no está bien sano, entonces nosotros venimos a una cita, que lo dejaron, veníamos a una cita, que lo dejaron, pero cuando fuimos el doctor lo examinó nuevamente, y pues él dice que el pulmón del niño tuvimos una ayuda grande, lo más grande que le pueda, pero con lo poquito que usted nos ayudara, pues con un granito de arena, pues nosotros seríamos muy agradecidos, y pidiéndole al señor bendiciones para usted, para que siempre el señor siga proveyendo, para que usted pueda seguir guardando sus recursos económicos, que de repente en nuestras casas tenemos, entonces nosotros pues eso es lo que pedíamos, nosotros está tan izquierda con el pasaje, para regresarlo para nuestra casa, porque la verdad no tenemos, amigo, ¿de qué parte, de dónde eres? mire, nosotros venimos del lado de Ilanga, vivimos de río arriba, vivimos de río arriba, del sector de Ilanga, Ilanga, la más izquierda, esto ya queda acá en la más en la más izquierda, correctamente, acá por la gotilera, arriba le dicen ahí, arriba, 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 arriba aquí, hay que caminar a veces cuando no encontramos el bus, entonces nosotros pues como le digo, el niño pues está sano, sano, ¿cómo dice? nosotros pues, el bebé, el que está enfermo, es el pequeño que está aquí, él está bien enfermito, para aquí, nosotros también andamos un poco con grife, con tosadita, y por lo mismo no vamos al hospital, porque no tenemos dinero, en el hospital sí claro, ya ayudan aún, hay medicamentos, pero hay muchos medicamentos que hay que ocupar afuera, y de repente uno de pobre no puede, porque sabe la situación de cómo ha estado, hemos estado sin trabajo, y de repente lo poquito que trabajamos como pobres, para nuestro consumo, nuestros alimentos, y entonces ocurre otras necesidades de repente en nuestro hogar, pero ahorita sí quedamos de dinero, estamos más que todos pues pidiendo una ayuda. Bueno, a los amigos que están viendo esta transmisión en vivo, a través de Facebook, a través de ayuda social Tocóa Colón Honduras, pues el amigo anda solicitando una ayuda, aunque sea con el pasaje, para movilizarse a la zona de arriba, arriba, la margen izquierda, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, y también queremos mandarle saludos ahí a todos, que la estén pasando súper bien, ahí pues, el raspachín aquí en transmisión, en vivo, pues, y para todos los amigos que estén viendo ya esta transmisión en vivo, el amigo, su nombre, ¿cómo? Noé Javier. Noé Javier, anda solicitando la ayuda por acá, y con su esposa, sí, y los dos bebés, los dos bebés, los dos niños, el bebé que, que está enfermo, es el tierno, sí, el hijo lo tiene un añito nomás, ajá, 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 ahí sí, pues, ahí estamos, como dicen, eh, llevando esta transmisión a través de ayuda social, el Tocó, el Tocó, en Honduras, y que más los tiene que decir, pues, no, pues, que Dios los bendiga, y que sea el Señor que toque su corazón, y nos puedan ayudar con lo concuito que puedan, pues, yo soy muy agradecido con lo que puedan ellos, pues, yo no me puedo enojar, ni tampoco les puedo pedir que les den una cantidad, lo que Dios toque en su corazón, para mí, pues, yo soy agradecido, más que con Dios, que con todos nuestros paisanos, va de Tocó, va que tienen su buen corazón de ayudarle a la gente que necesita, en verdad necesitamos, entonces, yo les agradecería mucho, y les pediría al Señor muchas bendiciones para ustedes, derrame muchas bendiciones, y que en su casa nunca haga falta aceite ni pan, y eso es todo, gracias, muy buenas tardes, Dice por ahí, vamos a leer los comentarios, vamos a ver, dale tú ahí, raspa ching el pasaje, es que nosotros, hay que estar movilizando el niño, si, si, si nos toca comprar un movilizador, porque no tenemos nosotros para comprarlo, entonces, pues, me dijeron a mí, que estaba barato el movilizador, pero, barato, pues, decía yo, obteniendo el dinero en bolsa, pero no lo tenemos, no tenemos el dinero en bolsa, entonces, dicen que en la farmacia, pues, pues, que me tenga con vida, que me tenga con vida, poderle dar un buen camino a mis hijos, gracias a Dios, vamos a la iglesia, nosotros somos cristianos, gracias a Dios, y le servimos al Señor, Dios sabe, Dios toca, y Dios a veces nos prueba, como el oro, entonces nosotros no tenemos que echarlo para atrás, porque siempre agarrar impulso, donde está parado uno, ni para atrás, ni para agarrar impulso, dice, una palabra muy cierta, entonces, como les digo, Dios les bendiga, muy buenas tardes, que sea el Señor, que se toque sus corazones, que se pueda ayudarlo, lo poquito que pueda, bueno, ya el amigo, pues, ya, ya les dijo, ahí, que, él necesita, aquel amigo, que, que toque el corazón, Diosito, que, le pueden mandar una ayuda, ya saben, ahí está el número, de, el bacano de la línea, pues, ahí pueden mandar las ayudas, y nosotros se las entregamos, acá al amigo, Noé, me dijo, Noé Nieto, Noé Nieto, Noé Nieto, 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 por aquí, pues, también vamos a ver, Germán Reyes, saludo, Luis Quintanilla, también ahí está conectado, y todos los que están conectados, a través de, la página ayuda social, Topoacolón, Honduras, pues, también, saludos, bendiciones, dice por ahí, Lissé García, Lissé García, saludos, y ahí para todos, pues, aquí, llevando esta transmisión, de aquí, desde, desde, desde Estéreo Bonita, 98.1, pues, saludos, ahí para todos, vamos a ver, gracias, 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 bueno, ya para despedirlo, mi amigo, el último saludo, que les va a mandar a todos, no, pues, que, que, pasen muy buenas tardes, Dios les bendiga, y que sea el Señor, pues, que se acuerden que Dios, es amor, Dios nos ama, y todo aquel que todavía no ha buscado de Dios, pues, que busque, todavía hay tiempo, dice que mientras tengamos vida, hay esperanza, de una vida eterna, que el Señor nos ha prometido, entonces, yo les, hablo con todo mi corazón, busquen de Dios, que es lo más importante que hay en la vida, el mundo no nos da nada, en el mundo todo pasa, todo se acaba, mientras que Dios, es un Dios verdadero, fiel y verdadero, Él nos ama, solo que nosotros somos rebeldes, no amamos, al que nos ama primero, Dios les bendiga, y vaya tarde. Él es, eso es un amigo humilde, pues, él anda solicitando ayuda, y, por eso estamos haciendo esta transmisión en vivo, a través de Facebook Live, a través de la página Ayudas Sociales, tocó a Colón, Honduras. Saludos ahí para todos, y aquel amigo que quiera colaborar, pues, ya sabe, los puede, eh, llamar al número de, el bacano de la línea, le puede escribir al WhatsApp, le voy, le voy a dejar el número del bacano, ahí, como dicen, es el, es el, 504, 97, 52, 56, 40, bueno, ese es el número, al que pueden, mandarle un mensaje, o una llamada, pues, al, 504, 97, 52, 56, 40, saludos ahí para todos, y bendiciones, estaremos con más videos. Gracias. Gracias.